La casa de los famosos México. Ferca es la eliminada. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Previo a que se subieran al carrusel, estas participantes, Raquel y Ferca, expusieron por qué deberían regresar y contra quién irían en caso de volver. Ambas afirmaron que tanto Raquel como Ferca irían directamente contra Poncho y contra Sergio, pues ellos no hacen nada y prácticamente tienen el control de la casa. No obstante, una vez que se subieron al carrusel, la eliminada fue nada más ni nada menos que Ferca. De esta manera, esta participante le dice adiós a la casa de los famosos y desafortunadamente para ella no podrá llevar a cabo su plan. Así que dime tú qué opinas de todo esto. ¿Te gustó esta salida o no? Suscríbete y activa todas las notificaciones.